Quiero presentarles este que es mi nuevo sencillo que se llama La Hija de Nadia para todas las personas que están aquí presentes, que crecieron sin un padre en su vida y sobre todo a esas mujeres que muy pocas veces se les da el respeto que merecen a todas las madres solteras de este tema que se llama La Hija de Nadia espero que les guste mucho, muchísimas gracias a la empresa de Aguilar del Música y a mi me gusta y a mi y a mi con las mujeres una cosa contiene por el dolor y mirar el respiro con los ojos que no se vieron con los que siempre se dieron cariño con los tiempos darían el remedio que les dieran la paz y el olvido no sabían que ellos eran hermanos hasta el mundo después de querer iré con los ojos con el mundo se amaron ese es un besito fuerte para mí va a no seguir el reino decidieron el pato del puente y sin abrazar el grito de la luz su culpable lo givinga que me ha moveset no se va a tomar que jamás merecieron que de acuerdo y de acuerdo que jamás merecieron termini Y aunque a veces nos destrocen el corazón Siempre hay que levantar la cabeza Y caminar Y en fin Y en la tierra y en la tierra ¿A poco no? Bueno, basta Y eso Es real Porque yo también Yo también Soy la hija de la piel Solo cuento con un atendido Tengo que atarecer a tu madre A tu parte que me he conducido De querer sentarme De las noches que aún no han venido Ocultar las palabras más fuertes Que no han aparecido los hombres Algo no han venido a tu madre Y no han asustado su nombre Con el viejo con el reno se muere Contestado en la vida Muchísimas gracias